Hola ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Caramba, ya está hirviendo! ¡Ya está hirviendo en agua rosa! ¡Caramba, ya saldrá! ¡Ya saldrá- con el río Mielo! ¡Caramba, ya saldrá! ¡Ya saldrá! ¡Ya saldrá- con el río Mielo! ¡Caramba, hay una bruma! ¡Y una bruma! bajo el caden, caramba que mi niña, que mi niña está pariendo, caramba ya está higiendo, ya está higiendo el agua rosa, leche con miel y vino, mi vida son los licores que ayudan a la madre, mi vida con los dolores, le llevo miel y vino, mi vida son los licores con los dolores, mi vida tiene el amante, un caldo de gallina, mi vida pa' que ama amante hay pa' celebrar la vida, mi vida son los licores que voy al puerto, hoy desde el fund del chiquillo ese amigo es la rosa, hay que si va a cantar, con el alma, juega, muy niña hay que ese fund del chiquillo, eres la mi buena, juega por el nací yo creo que en la rosa, hay que si, si va a cantar, con el alma, juega, muy niña hay que ser cuando la ella va a 살dan, con el alma, juega, muy niña que me da en Panamá adiós adiós estoy llorando una foto una foto una foto una foto una foto una foto